Y sobre este mismo tema, la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, aseguró que presuntamente se estaba tratando, no se estaba tratando de aprobar estas reformas al Código Orgánico Integral Penal como un mecanismo para insistir en la consulta popular para generar gastos, mas no para invertir en educación y salud. Además acotó que la bancada de Construye supuestamente estaría aterrorizada porque jueces de altos estándares internacionales revisarían sentencias que fueron emitidas por el poder de Torno. Quizás lo que se pretende es que no se apruebe este proyecto de reforma valiéndose de argucias y leguleyadas para seguir insistiendo con una consulta popular y que esa plata se la gaste en esta consulta en vez de poderle invertir en educación, en salud. Si recorremos los hospitales no hay medicinas, si vamos a las unidades educativas siguen las unidades en estado ya obsoleto, precario y que hay un mensaje muy bueno desde la Asamblea a los ciudadanos. Aquí están las reformas para que entren en vigencia de manera ágil y oportuna y para que de esa forma se pueda seguir combatiendo al crimen organizado.